Bueno, aquí seguimos en la localidad de Rancho Viejo, municipio de Tlaneguayocan, donde los vecinos se han unido para tratar de detener este socavón, que diario, a cada hora y más con los aguaceros que se han presentado, está comiendo el suelo cada vez más. Lo que se hizo en este momento es que se elaboró una zanja para desviar el agua pluvial, los escurrimientos pluviales que vienen de la calle principal de Rancho Viejo. Aquí ya se revisió con cemento para evitar que el agua siga erosionando el suelo. Y aquí como podemos ver a todos los vecinos unidos, ya que las autoridades no han acudido al sitio, ya se reportó con Protección Civil Estatal. Protección Civil ya delegó a Protección Civil Municipal y siguen sin visitar el sitio. Ellos, Protección Civil Estatal, delegó que se presentara un ingeniero o un arquitecto para vigilar los trabajos, para autorizar los movimientos y Protección Civil Municipal se ha negado a presentarse. El alcalde David Ángeles Aguirre no se ha presentado, no nos ha prestado apoyo, no nos ha escuchado. Mientras tanto los vecinos tenemos que poner manos a la obra, ya que si no nos movemos con los aguaceros que se están presentando cada tarde, probablemente se pierda más terreno esta misma tarde. Pero eso trataremos de hacer conmigo.